Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Dibujar y Crear, quien habla es Milton Corr, y esta vez estamos con la versión larga de Dibujando Iron Man, Iron Man fue el dibujo que hice hace dos días, y esta la versión larga, o versión con explicación, no la voy a hacer muy larga, porque ustedes saben que tengo un poco de problema con mi conexión en internet, y si hago un video de una hora o más de una hora, demorará más de dos días en subir, y o sea, me quedará muy difícil porque interrumpirá muchas otras cosas que tengo que hacer, entonces lo voy a hacer en una versión mucho más corta, pero igualmente suficiente pues para explicar lo más importante, y el proceso como es, en esta parte por ejemplo pues estamos en la parte del bosquejo inicial, del boceto, y como les he dicho antes, esta es la parte más importante del dibujo, lo demás es saber pintar, bueno aplicar algunas técnicas de pintura, ya sea con colores, con acuarelas, con pastel, bueno esas técnicas se van aprendiendo, pero si no tenemos el planteamiento inicial de un dibujo, si no sabemos dibujar, no sabemos hacer un boceto, no sabemos plantear un dibujo, entonces no tenemos nada, eso es lo más importante, y la verdad es que creo yo que en esa parte es la parte donde cada dibujante se pasa un buen tiempo aprendiendo, es decir, muchas veces cuando tú estás aprendiendo a dibujar, no tienes que complicarte con materiales costosos, lápices de colores costosos, todas esas cosas, porque la verdad es que si quieres aprender a dibujar primero para luego ir pasando a esas técnicas, entonces te va a llevar un tiempo aprendiendo a dibujar, o sea, buena práctica, y para eso no necesitas más que un lápiz, papel y borrador, no necesitas más que eso, y si no tienes para comprar un papel costoso, pues bueno, no hay problema, simplemente compras un papel opalina, que el opalina es muy bueno para dibujar, cartulina opalina, pues de un gramaje alto sería bueno, comprar papel opalina, no sé, de 150 gramos, creo que hay, de 140 gramos, es bueno, y bueno, y un lápiz, un buen lápiz, no sé, pues puede ser un lápiz Faber Castell, un Prismacolor, un Stalder, bueno, cualquiera de esos lápices servirá, entonces no hay necesidad de gastar mucho dinero en materiales, lo bueno es conseguir materiales buenos y económicos, esa la idea, pero entonces, en el canal pues ya hay unos dibujos, los que he explicado el proceso de cómo encajar bien los dibujos, no hay muchos tutoriales, pues yo hice un tutorial en tiempo real, de modo digital, pero se aplican igualmente para medios tradicionales, lo hice uno de Vegeta y uno de Link, pero pongan en práctica esas técnicas, y así es que van a aprender a dibujar estas cosas a partir de una referencia, pero de todo modo es ahí donde aprendemos a trazar bien, y allí es donde aprendemos a hacer después, a inventar nuestros propios dibujos, bueno, lo otro es que haré más videos de esos, lógicamente yo creo que va a reforzar esta parte de aprender a dibujar, del encajado y todo esto, porque para que las personas aprendan a comprender un poco más ustedes lo que es es la perspectiva, cómo se ven las cosas en perspectiva, y cómo hacer dibujos simétricos, de todo modo hay algunas clases que no he dado, algunos tips, algunas cositas y las voy a preparar y lo vamos a hacer porque definitivamente son importantes, entonces básicamente eso es lo que hago en esta primera parte, como ustedes están viendo, lo tengo en tiempo real, en tiempo casi real, básicamente un tiempo real, y es como comienzo a dibujar el Iron Man, por ejemplo el círculo que vemos, es el círculo pues de la fuente de poder que tiene el traje, en el medio, en el pecho, es un buen punto para arrancar, cada ojo tiene un punto para arrancar, hay personas que vienen a arrancar por la cabeza, yo arranqué por ese círculo, ¿por qué? porque ese círculo está más o menos ubicado a la mitad de la hoja, ya, entonces eso es un buen punto para arrancar a dibujar, a partir de ese círculo ya comienzas a calcular más o menos con relación al círculo el tamaño del pecho, con relación al pecho ya puedes mirar más o menos el tamaño del hombro, es un poco más pequeño que el pecho, y igualmente mirar la altura del hombro con relación al pecho, con relación al círculo, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, al principio puede ser un poco difícil, o sea, hay personas a las cuales se descomplica un poco más, por ejemplo, a mí se me complica muchísimo los rostros, yo estoy terminando de aprender y eso lo vamos a aprender en algunos tutoriales, porque hay una parte bastante importante del dibujo, bueno, no solamente los rostros, sino más bien la cabeza humana, vista desde cualquier ángulo, que es súper importante para dibujar cómics y para aprender a crear nuestros propios personajes, que pues esa es la idea, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado, pero la idea es que ustedes se esfuercen, o sea, cuando hagan un dibujo de esto, si no les sale, borren y vuelvan y haga, borren y vuelvan y háganlo, la línea, entonces, si una línea va en sentido horizontal, les queda más arriba, borren y vuelven y le hacen, la borren y vuelven y le hacen, o sea, lo importante es eso, esforzarse un poquito, cada vez hagan un dibujo, esforzarse por cada vez mejorarlo más, entonces, automáticamente, ustedes van a ver cómo va mejorando bastante en las técnicas y van mejorando bastante en la precisión, ¿no? de los dibujos. Otro punto importante, como ustedes pueden ver aquí, pues, es los trazos, ¿no? Yo ya más o menos, pues, tengo unos trazos definidos y siempre me gustó dibujar así, ¿no? Desde que tenía menos experiencia, yo dibujaba, pues, haciendo trazos firmes, entonces, acostúmbrese a hacer trazos firmes, no hacer trazos así por pedacitos como hace la gente, todos temblorosos y quedan esas líneas todas, todas desiguales, esas líneas así como llenas de trazos pequeñitos, así, ¿no? O sea, hay que trazar de una sola, o sea, ustedes trazan una línea y si les quedó no muy derecha, pues, entonces, la borran y vuelven y la trazan, o sea, la idea es trazarla de esa forma. Es importantísimo porque esas líneas y la forma de trazar es lo que le va a dar la calidad a los dibujos, el acabado de los dibujos, y también cuando ustedes, de pronto, los que están interesados en hacer novelas gráficas, en hacer cómics, pues, los cómics, ustedes saben que luego hay que entintarlos después de dibujarlos, y para entintarlos hay que tener un buen trazo porque ya la tinta no se puede borrar, ¿no? Vamos a intentar, por ejemplo, con micropuntas, o podemos entintar con plumilla y tinta, pero hay que tener un buen pulso para poder hacer eso, para no hacer líneas desiguales y, bueno, no dañar el papel y no dañar lo que ya hemos hecho. Entonces, esa parte es bien importante, y los que ya quieren, eso es para tradicional, pero cuando lo queremos hacer en digital, hay personas que ya no trabajan en tradicional, sino que trabajan directamente en digital, pero eso es otro problema, porque hacer líneas rectas en digital es aún más difícil, o sea que lo más importante es aprender en tradicional, que es más fácil, porque ya hacer líneas rectas en una tableta es más complicado, entonces, bueno, y no solamente líneas rectas, líneas curvas también, pero pues me refiero a hacerlas bien hechas y hacerlas de una manera firme, y que queden pues con un trazo bien bonito, ¿no? Bien definido. Entonces, eso se va ganando, se va ganando con la práctica y con la concentración, ¿ok? Es tratar de hacerlo rápido, sin miedo, para eso existe el borrador, háganlo sin miedo y traten de hacer trazos más firmes. Entonces, yo estoy preparando unos videos acerca de eso, bueno, hace tiempo lo estoy preparando, les estoy diciendo eso a ustedes, pero ahora sí voy a sacar el tiempo, ya estoy mejorando mis instalaciones de grabación, ya tengo una cámara mejor, o sea, no la he usado todavía, pero ya pronto la utilizaré, y es una cámara nueva que tiene entrada de micrófono, entonces eso me facilita muchísimo para no tener que estar volteando con mi computador, para grabar el audio aparte, luego sincronizar el audio para editar el video, sino que de una vez voy haciendo un tutorial y voy grabando, porque la cámara con la que yo grabo tiene micrófono, pero no tiene entrada para micrófono, o sea, que el micrófono externo de la cámara, pues captura todos los sonidos que hay alrededor y pues la voz no se escucha muy bien, entonces, la cámara que tengo ahora, pues ya tiene una entrada para micrófono, entonces me va a facilitar las cosas, ¿ok? Entonces, más o menos, ustedes ya han visto cómo estoy haciendo esta parte del bosquejo de Ironman, esa es la idea, esas son las técnicas que se utilizan para hacerlo, entonces vamos, creo que voy a acelerar un poco esta parte, y pasaremos a la siguiente parte, entonces nos vemos dentro de unos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 el papel de hizo y me gusta mucho por eso este papel también es bueno para trabajar con tinta como estamos viendo también con tinta con pluma si ustedes cogen la pluma y la tinta pues que un dato la toma en el tarrito y y de línea con esa pluma también es bueno porque también el papel soporta tinta o sea que no se va a humedecer fácilmente también me gusta porque también puede utilizar acuarelas en este vivo precisamente pues vamos a utilizar acuarelas y es un papel que no es para acuarela pero soporta acuarela o sea se puede pintar con acuarela porque es un papel bastante es fino como ya lo dije de buena calidad y también porque es bastante grueso ya este papel es de creo que de unos 220 gramos o sea que tiene un grosor bastante bueno y como les comentaba pues un papel que ya estoy utilizando por más regularmente es un poquito más caro pero es buenísimo para pintar definitivamente se alcanza mejor detalle es muy cómodo porque es liso los materiales los materiales pues se deslizan bien sobre el papel es un material muy bueno o sea es un papel muy bueno y pues también puede traer con acuarelas es la ventaja porque si yo utilizo un papel de acuarela muchas veces el papel de acuarela es muy texturizado y ese papel pues ya es para la gente que trabaja que trabaja solamente con acuarela entonces un papel bastante costoso es un papel que es muy caro hasta más caro que este bristol entonces por eso lo recomendable es que bueno también hay papeles para acuarela muy buenos y también se puede trabajar así delineando con rapidógrafo o con pluma y son muy recomendados ese papel por ejemplo hay un papel que es el canson el canson mix en media entonces por los papeles mix en media son aquellos que se pueden utilizar diferentes medios no lápices de colores acuarelas tinta pastel también lápices pastel y bueno y todo eso no entonces es un papel también muy recomendado y también se puede trabajar bien con acuarela y no es costoso o sea eso es lo bueno que el papel mix en media de por lo general es más económico entonces es mucho más conveniente para nosotros porque compramos ese papel que dicen para acuarela acuarela es muy costoso entonces no es bueno entonces a ver qué puedo trabajar con acuarela pues bueno trabajo aquí en el papel bristol de tomos tengo ganas de probar un poquito es papel canson yo en realidad no lo he probado me lo han recomendado y he leído sobre él lo voy a probar para conocerlo y les voy a mostrar a ustedes el papel ok bueno entonces por ahora ya ustedes vieron aquí un buen rato en tiempo real como estoy entintando el dibujo entintado simplemente es tener pulso y trazar firmemente y no salirse de la línea lógicamente entonces pues bueno para eso igualmente como he dicho aprender a trazar aprender primero a hacer trazos firmes y atrasar bien entonces una práctica que pueden hacer es hacer cajitas hacer circulitos hacer líneas con lápiz la base primero y luego con el rapidógrafo irse por esa línea y delinear esas figuritas sin desviarse también bueno tenemos que hacer una práctica también de eso ok bueno entonces creo que va a acelerar este proceso un poquito y pasamos a la siguiente parte y 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 siguiente parte y aquí estamos otra vez en cámara real prácticamente entonces bueno como ustedes pueden ver estoy utilizando las acuarelas las cuales que estoy utilizando son windsor and newton bueno son americanas en inglés pues un water color no windsor and newton son una marca profesional y muy buena es decir son profesionales y son económicas es una de esas marcas buenas económicas porque hay otros acuarelas muy costosas no pero no vale la pena estas son geniales muy buenas y bueno y lo bueno es que son transparentes no o sea así como estoy aplicando por ejemplo nosotros podemos entintar primero y luego aplicar la acuarela encima y no va a cubrir el entintado entonces lo bueno que el entintado sigue viéndose en negro algo que olvidé decirle en la parte anterior bueno fueron los micropuntas que utilice para entintar el micropunta que utilice para entintar son marcas a cura lo yo utilizo mucho el 0.8 0.5 y el 0.3 punto 3 por ejemplo 0.3 lo utilice para lo utilice para la parte de las grietas en el rostro que son grita muy delgadita detalles muy delgados el 0.8 lo uso para el exterior y para las líneas principales que las quiero pues un poco más gruesas y bueno por lo general esos son los criterios no para hacer todos mis dibujos estos acuarelas son muy buenos como ustedes pueden observar en este momento la tinta es a prueba de agua o sea que ustedes pueden pintar con acuarela tranquilamente la tinta no se va a correr porque la tinta es a prueba de agua todos estos micropuntas que vienen ya de japón de china y todo eso pues ya vienen a prueba de agua que eso ya es lo normal en el mercado porque se sabe que son para para hacer cómics para hacer revistas para hacer manga y pues el comercio los fabricantes ya saben que tiene que ser a prueba de agua de pronto acá mi país pues no se consiguen he ido a preguntar micropunta y todavía se consiguen micropuntas con tinta convencional que se corre con el agua pero bueno porque pues por acá mantenemos muy muy atrasados en en estas cuestiones de arte entonces entonces son muy buenos son sakura y son los que utiliza casi todo mundo usted va a ver muchos vídeos de youtube personas que trabajan que entintan dibujantes de cómics profesionales muchos trabajan con sakura es una marca muy muy popular y hay uno es muy bueno no también existe un copy que se llama multi liner y es muy fino muy bonito de muy buena calidad pero más costoso y por la sakura lo bueno es que son buenos y son económicos entonces si acabas uno pues puedes comprar otros porque en realidad son económicos entonces creo que por eso lo utiliza muchísimo entonces eso es otro producto que es excelente y a bajo costo entonces es la idea no buscar productos de excelente calidad y a bajo costo y bueno entonces continuamos con la acuarela como ustedes pueden ver aquí estoy aplicando rojo la acuarela pues se prepara un poco aguadita estas son pasticas de acuarela no es acuarela en todos ustedes no pueden conseguir acuarela en pastica también la pueden conseguir en tubos con los tubitos y tienen que poner mucho cuidado porque aquí las pasticas pues uno humedece la pastica y va agregando esa pastica al agua y va haciendo una una pues hace una una disolución allí no pues en agua de la acuarela y uno ahí tiene la pintura pero si ustedes utilizan el tubito tengan en cuenta que deben utilizar muy poquitico si es un dibujo de este tamaño utilicen solamente un poquitico porque o si no les va a salir mucha pintura porque rinde muchísimo en el tubito y le va a salir mucha pintura y lo que va a pasar es que van a desperdiciar la pintura porque esa pintura ya luego no la van a poder meter de nuevamente meterla nuevamente el tubo entonces pone mucho cuidado con los tubitos pero puede utilizar cualquiera los de los tubitos o la acuarela los tubitos por lo general se utilizan cuando la gente que ya trabaja acuarela acuarela que hace cuadros grandes en acuarelas y que gasta mucha acuarela entonces utilizan los tubitos para dibujos así pequeños y detalles así pues es bueno utilizar las 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 pasticas ya bueno entonces pero por ejemplo acá donde yo vivo no se consiguen estas pasticas esto me toca a mí importar desde eeuu pero acá si hay una tienda especializada donde si venden los tubitos entonces yo a veces he comprado tubitos por ejemplo en esta en estas pasticas no viene el color negro ni gris entonces yo tuve que comprar el tubito de color un gris un gris oscuro que es casi negro porque no había negro pero lógicamente iba a comprar negro no porque con una acuarela negra ustedes puede sacar todos los tienen los tonos grises que quieran ya depende que tan aguado utilicen la pintura el pincel que estoy utilizando pues es un pincel es un water brush como se dice un pincel de agua pues que ya les había mostrado a ustedes es marca pentel y bueno es una marca muy buena de los mejores pinceles de agua que hay el pentel es uno de ellos entonces lo bueno que es que este pincel pues tiene allí en la puntica tiene como un sistema hidráulico en un sistema pues que permite que el agua vaya bajando poco a poco entonces a medida que voy pintando como ustedes pueden ver el pincel mantiene hume entonces mantengo pintando si estuviera pintando con un pincel convencional tendría que estar humedeciendo el pincel para que para que no se quedara pues seco porque se seca y ya luego no pinta entonces lo bueno de este es que el agüita va bajando y puede seguir pintando entonces lo que hacen las personas que pues trabajan con acuarelas ha observado es que ellos primero humedece en el papel y luego comienzan a pintar por el papel ya queda húmedo o sea que ya comienzan a pintar y el agua corre más no corre más la pintura pero para eso se hace en papel de acuarela porque ese papel si soporta mucha más carga de agua aquí no es conveniente entonces este pincelito es muy bueno para hacer es que es para trabajar de esa forma no aunque pues también el pincel de muy finos que aunque son de cerdas muy suave y me imagino que pues la pintura puede quedar mejor bueno de todos modos aquí viene la parte importante no entonces en esta parte de la acuarela ustedes ya pueden ver cómo lo estoy aplicando y tengan en cuenta que aquí cometió un error que usted lo puede observar en el dibujo el dibujo quedó como con unas texturas muy manchadas como la pintura muy cuarteada bueno muy llena de cosas les voy a explicar por qué y eso fue un error y fue algo que bueno con esta práctica ya aprendimos como les digo yo no soy un experto en acuarelas utilizando ahorita porque la verdad que me están gustando muchísimo las acuarelas me gusta mucho ahorro mucha plata con acuarelas y bueno y me fascinan entonces por lo estoy practicando mucho con acuarelas y pues también les suger ustedes que lo hagan es una excelente forma de hacer los cómics y hacer todo pero aún no soy un experto no me falta aplicar un poco más con más cuidado que quede más bonita la textura y todo eso también me gusta porque la acuarela se presta mucho bueno por allá pasó una moto bueno bueno me gusta mucho porque la acuarela se presta mucho para para hacer texturas muy orgánicas y quedan muy realistas los marcadores por ejemplo se utilizan más para los coches para los carros porque los carros pues si es una lámina lisa muy brillante y se necesita que la superficie que como muy lisa en por lo general todo lo que es el dibujo industrial de aparatos no afeitadoras licuadoras bueno todos esos productos que dibuja la gente muchas veces necesitan los marcadores porque por lo marcador están como una textura más uniforme cierto cuando no se trata de esos dibujos cuando se trata así de robots de animales de criaturas pues que hay que dibujar piel paisajes y todo eso yo prefiero las acuarelas me gusta muchísimo porque la textura es como más orgánica bueno y pues bueno poco a poco se va ganando práctica con el pincel para dejar la textura más uniforme más bonita entonces cuál fue el error que yo cometí como ustedes pueden observar yo estoy pintando con este color rojo claro que estoy pintando las partes que vienen iluminadas en Iron Man pero el gran error que cometí es que luego lógicamente voy a pintar las partes más oscuras las partes donde no da tanto la luz las sombras prácticamente entonces para eso yo cojo este color rojo que tengo aquí le agregó un poquito de café oscuro mejor dicho un color ocre y le agregó un toquecito de azul entonces eso me va a dar como un color mucho más oscuro me va a dar como el color el color que le sigue pues a este rojo en oscuridad no en sombras entonces con un toquecito con un poquito más de café bastante cocafé dejarlo como un café oscuro y luego un toquecito solamente un toquecito de azul y ya ahí mismo les va a dar un café oscuro porque si le aplican mucho azul pues le va a dar como un morado no entonces no se pueden pasar tampoco está ese límite bueno entonces derecho es que yo preparo ahorita de esa pintura y comienzo a sombrear a pintar las partes que supuestamente van más oscuras con esa pintura pero cuál fue el error bueno el problema allí es cómo trabajan las acuarelas yo pinto con ese papel más oscuro con esa pintura más oscura pero sobre el papel blanco entonces lo que pasa es que me da otro color me da un color diferente me da ese color café pero igualmente no me queda más oscuro me queda claro porque lo estoy haciendo sobre el papel blanco la idea era que yo con este color rojo pintara toda la silueta de airman toda y de ese modo yo luego vuelvo a pasar el pincel sobre este color rojo entonces ahí si me va a dar más oscuridad ok entonces es así trabajan las acuarelas por ejemplo así como está este rojo yo espero a que seque y si yo paso este mismo rojo otra vez por ese rojo automáticamente me va a dar un tono más intenso me va a dar un rojo más intenso o sea que así simplemente de esa forma podría haber hecho sombras pero como necesito sombras más intensas entonces preparo el color más oscuro y luego pintó las partes más intensas pero habiéndolas pintado primero con ese color rojo para que coja más intensidad entonces ese fue el error no pintar con ese color más oscuro pero sobre las áreas blancas entonces no no me oscureció más en realidad eso lo van a observar ustedes ahorita en esa parte bueno pero básicamente ya estamos aquí en esa parte entonces observen la parte inferior del hombro por ejemplo aquí estoy aplicando el color más oscuro y miren que lo aplique sobre blanco y no oscureció en realidad me quedo del mismo color básicamente entonces por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es aplicando una segunda capa para poderlo oscurecer entonces ese fue un gran error hubiera pintado todo el rojo sobre toda la silueta hubiese sido mucho mejor entonces lo que me tocó hacer fue oscurecer más esas áreas darle una segunda capa una tercera capa para oscurecerlo más entonces ahí fue la falla y fue cuando ya la textura me quedó me comenzó a quedar la pintura como la superficie como muy muy bueno muy como muy manchosa no así como muy con bastantes manchas a un ladito al otro o sea no quedó muy uniforme eso fue lo que pasó entonces ese es el motivo entonces bueno pero muy bueno que ocurran estas cosas porque yo les puedo explicar eso ustedes en teoría darle esa teoría pero de forma práctica no ya lo están viendo entonces ustedes ahí pueden ver cómo funciona la acuarela es buenísimo entonces de todos modos estamos aprendiendo a manejar la acuarela esa es la idea y la cual la tiene muchos truquitos muchos secretos y y bueno tiene su técnica también y la idea es aprenderla a manejar esto y la idea también aprender a combinar los colores que pues tampoco es que sepa combinar muy bien los colores todavía pero bueno la idea de defenderse con todo esto no un poco de acuarela un poco de lápices de colores y bueno y hacer todo lo que lo que lo que queramos hacer pues en sobre el papel entonces eso lo importante entonces bueno es el tipo de querida les más que todo creo que la parte más importante es ese error que le estoy mostrando y creo que le va a servir muchísimo entonces bueno esa es otra cuestión no que más bueno aquí yo termino de pintar esas partes oscuras le doy un poco de tono también después le doy un poco de tono con lápices de color luego lo hago también con los brillos las luces altas e intenté hacerlas con el lapicero de gel pero mi lapicero de gel están estropeados ustedes van a observar que las luces altas no me quedaron muy bien no quedaron bien bien brillantes porque básicamente mi lapicero de gel ya no está escribiendo y aquí va otro tip importante acerca de los lapiceros de gel siempre cuando ustedes compren lapiceros de gel traten de guardarlos en un lugar fresco o traten de meterlos de pronto si los van a almacenar durante bastante tiempo si ustedes compran un paquete de lápices de gel que a veces venden 5, 6, 7 y salen más baratos pues van a tener varios lápices guardados almacenados entonces que sea un lugar muy fresco si usted viene un lugar caliente entonces procuren de pronto meterlos en la nevera en la parte más menos fría pues de la nevera para que no se congelen tampoco y tenerlos refrigerados para que se conserve la tinta porque si los dejan una parte muy con mucho calor entonces la tinta se va a ir espesando y se va a ir secando ya eso me pasó a mí con mi lápices de gel con el lapicero de gel luego lo que hice fue una prueba y lo destapé y le agregué a la gel a la tinta pues le agregué un poquito de agua en las goteritas de agua lo revolví con un alambre y resulta que soltó ya luego si comenzó a escribir bien el lapicero de gel pero para eso ya había terminado este dibujo pero funcionó entonces esa es la prueba de que la tinta se estaba secando entonces eso es un tip muy importante trate de iluminar un poco esas partes con pintura acrílica pero bueno no puede muy bien o sea no no sé por qué no me funciona muy bien la pantura acrílica entonces bueno creo que yo voy a hacer esta parte y vamos a pasar una parte de lápices de color que quiero explicarles y vamos terminando y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y ahora ya después de todo ese proceso de pintura con acuarela, la parte oscura, como ustedes pueden ver, la parte izquierda, se supone que tenía que quedar mucho más oscuro porque es la parte donde está más oculta la luz, pero bueno, me quedó de ese tono, entonces ahora lo voy a retocar con lápices de color, lo que estoy haciendo ahorita es con el lápiz de color blanco, este es un lápiz de color blanco Prismacolor Premier, entonces lo que estoy haciendo es dándole un poquito de efecto a las partes donde da la luz, si la luz viene desde arriba y desde la derecha, entonces lo que ocurre es que esas piezas, que son las piezas donde se ensambla el traje de Iron Man, y también unas piezas que están rotas porque esas líneas pues son rupturas que tiene el traje, entonces lógicamente en esa parte da la luz, ¿no? porque es un bordecito, hagan de cuenta que son dos uniones, entonces las uniones siempre son piezas separadas y lógicamente hay una parte donde la pieza pues voltea y pues ahí da la luz, ¿no? en esos bordes, entonces yo lo que estoy haciendo, iluminando las partes donde da la luz, las partes de arriba con el lápiz de color blanco, lo bueno es eso, ¿no? que sobre la acuarela podemos pintar con cualquier medio, o sea sobre la acuarela el lápiz de color pinta perfectamente, entonces muy suavemente con el lápiz blanco estoy dando esas luces, y luego con el color, con un color café haré lo contrario, entonces en las partes de abajo donde lógicamente voltea las piezas de él, pero en la parte de abajo donde están ocultas la luz, entonces haré una línea con un color café oscuro y así oscureceré las partes de abajo, bueno, y aquí bueno ya estamos de nuevo con la parte del color café, miren con el color café pues las partes que más o menos están contrarias a la luz son las que voy oscureciendo, las uniones de las piezas, eso para darle un poco de volumen al dibujo, ¿no? en realidad pues en el dibujo original en el cómic pues no se ven esas uniones así, pero bueno, me gusta improvisar y me gusta probar con todas estas cosas para darle como un poquito de volumen, un poquito de efecto 3D pues al dibujo, entonces este es un color ocre, también un prismacolor premier, y lo bueno es que como esos prismacolor son tan intensos, entonces el color queda bien oscuro. Con la acuarela me gusta mucho utilizar los colores prismacolor beritin, pero el beritin es como para simplemente unas tonalidades para reforzar un poquito las tonalidades, porque los beritin son de punta más dura y los colores no son tan intensos como los prismacolor premier, entonces bueno, aquí es lo que hago, en todas las piezas que están al contrario, y también las partes oscuras, como no me quedaron tan oscuras con la acuarela, lo que hago es que, eso sí, con un lápiz de prismacolor beritin, comienzo a hacer algunas sombras y oscurecer un poquito todas esas áreas, entonces, bueno, yo creo que eso es lo que quería explicarles más que todo, como ustedes pueden ver el humo, el humo pues ya está pintado así el efecto de humo que le está saliendo del traje, ese humo simplemente tomé un poquito de la acuarela negra, un solo toquecito, un poquito de acuarela negra, le agregué agua, hice una solución bien aguadita y pasé eso por el humo, simplemente con un poquitico de acuarela logré hacer esa sombra gris para el humo, de forma muy sencilla, trabajar con esa acuarela gris es muy agradable, algo que me gusta muchísimo es trabajar también a tonos de grises, entonces, si ustedes no tienen las acuarelas y pueden comprar aunque sea un tubito de acuarela negra y pueden trabajar a escala de grises sería muy bueno porque con esa acuarela negra pueden sacar muchas tonalidades de grises y se trabaja muy bien con esa acuarela, entonces se la recomiendo bastantísimo, ok, listo, entonces continuamos agregando detalles, pues ya las partes amarillas, lo que hago con el centro es que luego con un lápiz de color amarillo, entonces le doy un poquito más de intensidad en los bordes del círculo, oscurezco más ese centro para que se vea como más realista, bueno, así como lo hice en esta forma, en la parte del medio pues le aplico blanco para que se vea más brillante, en esos agujeros que todavía están calientes, entonces la parte de arriba pues lo pinto con café oscuro porque ahí donde da la sombra, la parte de abajo de los círculos pues le está dando la luz, entonces se ve iluminado más clarito y también se ve el amarillo, bueno, algo por el estilo, bueno, son detalles, 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 para la parte de la máscara utilicé, mezclé un poquito de acuarela amarilla y le apliqué un poquito de verde para que me diera como un amarillo tirando a verde, como un color más dorado, porque la máscara es como de color dorado, de pronto lo que me faltó fue darle un poquito más de visos amarillos a la máscara para que se hubiera visto más dorada, pero bueno, la dejé así y luego lo que hice fue aplicar un poquito de esos efectos, las sombras a la máscara con un poquito de lápiz de color gris, entonces con lápiz de color gris le terminé de darle los detalles a la máscara, ok, para los ojos pues simplemente a los lados de los ojos apliqué muy suavemente un poquito de lápiz de color azul y lo fui difuminando hasta el centro y en el centro lo dejé blanco, también para dar ese efecto de brillo en los ojos, entonces, bueno, básicamente eso es, simplemente detalles, detalles, detalles y hasta que, bueno, terminamos el dibujo, entonces, bueno, ese ha sido el proceso, de Iron Man, yo creo que hasta aquí llego con ustedes, me despido, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, cuando pueda, cuando me doy mi conexión a internet, trataré de subir estos videos un poco más largos también, para que vean todo el proceso, aunque de todo modo este video nos dio 45 minutos, bueno, está muy bien, entonces, espero que la pasen súper bien, por favor compartan este contenido, por favor regalenme un like, suscríbete al canal si no te has suscrito, para más tutoriales y para más dibujos, les deseo que la pasen súper bien, entonces nos estamos viendo en próximos videos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!